La verdad que es muy emocionante, hemos coronado un proceso que estamos haciendo ya desde años anteriores. Déjame reconocer a Anasa y Orne Guardati, que ellos comenzaron con el fútbol femenino en Argentina de San Carlos. Y bueno, junto con la otra parte del cuerpo técnico, yo me he sumado a este proyecto y poder darle la forma en este primer torneo de Liga Esperanzina y poder salir campeón de acá en esta cancha es muy especial. No fue un partido fácil para ellas porque arrancaron perdiendo y eso sabemos que por ahí es desmoralizante. Sin embargo, nunca perdieron la cabeza y lo pudieron dar vuelta. Sí, trabajamos mucho eso. Nos había pasado hace dos partidos en Sarmiento de Humboldt también, arrancar abajo un partido que necesitábamos ganarlo y lo pudimos dar vuelta al final. Yo creo que por ahí la identidad de este equipo es nunca dejar de buscar. No importa el resultado, si arrancamos ganando o si arrancamos abajo. O sea, siempre tratamos de jugar de la misma forma. Hoy por ahí el primer tiempo no se dio como queríamos. Tuvimos que hacer algunos ajustes, sobre todo en la parte de las centrales y en la mitad de la cancha. Pero el segundo tiempo, cuando hicimos el gol, fuimos por más. Incluso después del 2-1 también seguimos buscando. Al final por ahí se te vienen porque ellas buscaban el empate. Pero creo que terminamos coronando esto y estamos muy contentos. ¿Te imaginabas terminar un campeonato así cuando llegaste allá por enero? ¿O era algo que por ahí ni se lo planificaban? No, nosotros desde que llegamos en enero trabajamos para ser un equipo serio. Un equipo que salga a proponer en todas las canchas. Nos costó un poquito al principio. Hemos empatado un par de partidos que perdimos algunos puntos al principio. Pero bueno, con el correr de los partidos nos fuimos encontrando, nos fuimos conociendo, nos fuimos adaptando a la liga. Y después, bueno, a ver, uno aspira siempre a querer ganar todos los partidos. Nosotros cuando arrancamos la segunda ronda nos planteamos desde la mitad de la ronda hasta el final ir pasito a pasito ganando todos los partidos. Sabíamos que eso nos iba a depositar en la final y poder salir campeón. Pero bueno, es por ahí impensado. Uno siempre trabaja para ser el mejor, pero de todos los equipos siempre gana uno solo. Vos sos la cabeza visible del cuerpo técnico, pero tenés una cantidad de gente importantísima para el título que te acompaña. ¿A quién le querés agradecer y dedicar este campeonato? Yo quiero agradecerle, bueno, mi cuerpo técnico, que es Huguito Martinelli, Franco Gentineta, el profe Pampe Pagliero y S. Moon, que nos ayuda. Ellos siempre están conmigo. A la subcomisión, especialmente a Florencia y a Luli, que ellas se jugaron muchísimo para que yo pueda estar hoy acá trabajando en este club. Y bueno, y a toda la gente que nos apoya, porque además de trabajar nosotros, contamos con el apoyo de inferiores, de FICA, de los coordinadores. Hoy nos mandaron mensaje todos los técnicos. Bueno, el plantel superior cambió su partido para poder venir a estar acá presentes hoy. Así que es un apoyo muy grande de todo el club y que nosotros lo valoramos muchísimo. Y bueno, sin todo ese apoyo y toda esa gente que te acompaña, es muy difícil lograr los objetivos. Yo sé que hoy estás en Argentina, Fabri, pero bueno, veíamos a las chicas de Central que estaban tristes, lógicamente. Por ahí, ¿qué les podrías decir vos? Hoy estás festejando con Argentino, pero también fuiste parte del proceso de Central, que hoy en día, tanto Central como Argentino, son los mejores equipos de la Esperencina. Sí, claro. He estado arrancando desde el principio con las chicas de Central. Ellas han coronado con un título a fin de año pasado. Tienen un equipazo, son un equipo muy duro, jugadoras de buen pie, físicamente están muy bien. Es un equipo durísimo que nosotros respetamos muchísimo. Lo hemos, bueno, yo ya las conocía, pero este año ya nos enfrentamos tres veces. Y no tengo duda de que si se sigue trabajando así en San Carlos, nos vamos a enfrentar muchas veces más en el próximo torneo. Y bueno, Dios quiera que haya más cruces, porque lo que se vivió hoy en la cancha, la cantidad de gente de los dos lados y cómo se dio todo, es muy positivo. Así que yo no tengo duda de que si Central sigue trabajando de esta forma, siempre vamos a estar peleando ahí arriba.